Dos importantes organismos internacionales han dado pasos concretos para tratar de proteger a la bloguera Joani Sánchez de la ferocidad del gobierno militar de la isla. Y mientras tanto en Cuba continúa arrestado el sobrino disidente de un importante general del régimen, Rolando Nápoles está con nosotros y nos informa. Sí exactamente y ya comenzó una campaña tanto en Cuba como en el exilio para pedir la liberación inmediata de Antonio Rodiles, el único opositor que una semana después aún continúa detenido en la más reciente ola de arrestos en la isla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una protección jurídica especial para la bloguera Joani Sánchez. La decisión se produce tras el reciente arresto de Joani y otros 16 activistas en la isla y en momentos en que ella está denunciando lo que califica de paramilitarización de la policía cubana. Que yo incluiría en un concepto que es la paramilitarización de la policía política cubana. Estamos viviendo ya sencillamente un hacer y deshacer al margen de la legalidad de estos grupos de la contrainteligencia, de la seguridad del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al régimen que garantice la vida e integridad física de la bloguera. La pasada semana la Sociedad Interamericana de Prensa la designó como vicepresidenta regional de su Comisión de Libertad de Prensa e Información. Un hecho criticado duramente por los medios oficialistas cubanos. Cada vez que hay algo hermoso en mi vida, positivo, alguna gratificación profesional, humana, ciudadana, inmediatamente después vienen los golpes institucionales en todos los sentidos. Por su parte, disidentes cubanos exigieron la inmediata liberación sin cargos de Antonio Rodiles, director de la opositora Estado de SACS. Es el único de la escena de activistas que continúa arrestado desde el pasado miércoles, tras un violento operativo policial por el cual también estuvo detenida Giovanni Sánchez. Exige al gobierno militar llevar a los tribunales, a los responsables de la violencia desatada contra intelectuales y líderes cívicos, los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2012, y a los que dieron las órdenes para las detenciones temporales y arbitrarias. El régimen acusa a Rodiles de resistencia. La fiscalía tiene su caso en su poder. Su familia lo vio este lunes en el calabozo de la policía de Acosta en 10 de octubre. Dice que está golpeado en un ojo, en sus brazos y antebrazos, y con varios moretones en su cuerpo. 12 personas le cayeron encima, los arrastraron, le dieron golpe por el pómulo, por los brazos. Bueno, y la fiscalía tendría hasta este miércoles para tomar una decisión en el caso de Antonio Rodiles. Si lo declara culpable de resistencia a la autoridad, lo pudieran condenar de entre tres meses a un año de prisión. Yo sigo a Lindo. ¡Suscríbete al canal!